Hola y buenas, bienvenidos a la página deportiva de este miércoles día 16 de septiembre, una página deportiva que hoy viene más polideportiva que nunca. Y es que vamos a hablarles de fútbol, vamos a dar una vuelta también por el balonmano, hablaremos de artes marciales y un evento que tuvo lugar hace poquito aquí en la capital y terminaremos con baile. En definitiva, vamos a tocar prácticamente todos los palos, empezamos por la segunda división B y por la actualidad que atañe al Deportivo Guadalajara. Un Deportivo Guadalajara que hoy ha llevado a cabo su segundo día de entrenamientos. Hoy los de Manolo Cano se han vuelto a ejercitar pensando ya en la quinta jornada en la que se van a medir a uno de los gallos de la categoría, el Baracaldo. Será de nuevo en el Pedro Escartín este sábado a las 7 de la tarde y ya con la tranquilidad de haber sumado la primera victoria liguera contra el mensajero. La semana de entrenamientos transcurre sin sobresaltos y con la tranquilidad añadida de haber logrado ya la primera victoria. Casi todos los hombres de Manolo Cano están a día de hoy disponibles. Es Marqués, al que no se le forzó el domingo contra el mensajero por molestias musculares, sigue con un planning de trabajo específico y a día de hoy es más que seria duda para este próximo sábado. Así las cosas, buen ambiente y muchas ganas de mostrar la evolución ascendente frente a uno de los fuertes. Insistimos, el Baracaldo. Casi todos están bien, por lo tanto Manolo Cano va a tener que volver a elegir a la hora de hacer la convocatoria si sigue la semana tal y como está a día de hoy para él. ¿Es una bendición? Evidentemente es un dolor de cabeza, pero para un entrenador es una situación ideal, ideal para que todo el mundo apriete, para que todo el mundo dé el máximo nivel y es que ahora mismo jugar un minuto en este equipo está muy caro. Porque es que está complicado incluso hacer una convocatoria y teníamos a Marqués fuera por lesión y a Nieblas todavía que su ficha no está disponible. Tenemos dos futbolistas perfectamente válidos para jugar titular, igual que todos los demás que se han quedado fuera. Entonces, eso para un entrenador es un dolor de cabeza cada semana para hacer un equipo y para hacer una convocatoria, pero a la larga te da que el equipo todo el mundo compita, todo el mundo entrene y esa exigencia se transforme en resultados. Hablamos ahora del rival de este próximo sábado, el Baracaldo. Los vascos han salido con el mismo objetivo que los morados, luchar por el ascenso, por lo tanto se antoja un duelo bonito y vibrante. En la última jornada, imágenes que están viendo, el Baracaldo ganaba 1-0 a otro de los equipos fuertes, de los equipos de arriba, el Fuenlabrada de Fernando Morientes. El único gol lo marcaba, lo marcaba curtidora en el minuto 39 de la primera parte, un tanto que a la postre valdría su peso en oro. El Baracaldo que acabó séptimo la pasada campaña debido a un mal final de liga ha cambiado bastante respecto a la pasada temporada, aunque sigue en sus filas todo un veterano como es el ex del Depor, Alain Arroyo, que ya lleva dos goles en su haber en esta campaña. Y entre los cambios, uno significativo en el banquillo, y es que el nuevo inquilino del banquillo del Baracaldo es David Movilla, que el año pasado estaba al frente del Leío. Aún David Movilla, que hablaba así, no solo de su equipo, sino también de su próximo rival, el Deportivo Guadalajara. El Guadalajara es un equipo todavía en construcción, ha tenido las cuatro incorporaciones de primerísimo nivel la última semana. Es uno de los equipos llamados a estar arriba, por la plantilla que ha hecho, ha cambiado mucho, nos ha pasado algo similar a nosotros, pero ellos han tenido cuatro incorporaciones de primer nivel en la última semana y esos jugadores están en faltos de ritmo. Y al Guadalajara le va a pasar como le está pasando ahora al Toledo. El Toledo ha cogido un ritmo ahora de competición y párale ahora. Los inicios no hay que tener en cuenta la clasificación ni los resultados. Los equipos están en construcción y hay equipos que vienen con bloques hechos de la temporada pasada y es más fácil optimizar el rendimiento. Y los equipos que estamos más en construcción, en nuestro caso también, pues normalmente lo normal es que tengan una dinámica ascendente. Así que tengo muy claro que el Guadalajara va a ser un rival complicadísimo. Y aquí en Guadalajara ya lógicamente también se habla de ese próximo partido, el del sábado contra el Baracaldo. Y consideran al equipo vasco y si no, escuchen al capitán, a Jesús Moyano, como un rival directo. Es un rival de los que va a estar arriba, un rival complicado, ya lo conocemos de otros años. Siempre es un equipo que va a estar ahí arriba, que hace las cosas bien y un partido bonito para ver y un partido bonito para jugar. Luego ya durante el partido veremos cómo se dan las circunstancias. Pero sí que esperamos un rival fuerte y un partido complicado. Más fútbol ahora con la actualidad a hoy miércoles de nuestras dos terceras divisiones. Club Deportivo, Azuqueca y Marra Chamalo. Les venimos contando que tras la disputa de la cuarta jornada tenemos a nuestros dos representantes del grupo 18 pegados en la tabla. Pese a su derrota en la jineta, el Azuqueca es cuarto con nueve puntos esta semana. José Lu intentará además recuperar a Esaú para recibir el sábado a las seis de la tarde al Toledo B. Si no, ya tiene a su disposición a Miguel Ramos que debutó con gol este pasado sábado. Con quien no va a poder contar es con Gesé que fue expulsado en el descanso al protestarle al árbitro. En el Mar Chamalo, tranquilidad y buenas sensaciones tras dos victorias consecutivas. La última en casa contra el Munera. Los de Juan Alonso siguen creciendo y ya están quintos en la tabla con siete puntos. Eso sí, su próxima salida es la más complicada posible a estas alturas de la campaña, puesto que van a visitar al líder, el Club Deportivo Quintanar. Turno ahora para el balonmano, a mitad de semana también para el balonmano Guadalajara. Ahora los de César Montes ya preparan su próxima cita liguera, que será visitar al Villa de Aranda este sábado. Será a las ocho y media de la tarde ante un rival que a priori puede ser directo en la lucha por la permanencia. A día de hoy se mantiene la duda de Iker Antonio, que mejora de la dolencia, que no le está permitiendo ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros estas dos últimas semanas. El partido les llega a los arandinos en medio de sus fiestas patronales y en buen momento, puesto que tras ganar en su estreno liguero, empataron el segundo partido en Huesca y están cuartos en la clasificación. Curiosidades de la estadística. En la empate a Huesca fue a 25 minutos el resultado que el cosechado en casa por el balonmano Guadalajara, frente al Ademar León. Pues de este encuentro y de lo que les espera frente al Villa de Aranda, partido que van a disputar, sábado ocho y media a domicilio, charlábamos con uno de los veteranos, con José María Bozalongo. Sí, yo creo que el equipo va cada vez mejor, sí que contra el Teucuro jugamos mal, pero demostramos que en nuestra casa vamos a ser un rival a batir, contra la Ademar, en teoría uno de los grandes a estar arriba. Y bueno, lo vimos todos, tuvimos las oportunidades de ganar, oportunidades de ganar, y al final yo creo que el empate fue justo para los dos equipos. Protagonismo de Boza, hace uno de los golpes importantes del partido, el penúltimo, no te tembló el pulso ahí, ¿no? No, había de lanzar, vi la situación y había de lanzar. Al final si estás, que si queda un minuto, si la fallo y tal, al final no juegas. Hay que ir de cara todo el día, hay que ir fuerte y ya está. ¿Qué margen de mejora tiene este balonmano Guadalajara, por lo que hemos visto en estos dos primeros partidos? Bueno, respecto al primero, muchísimo. Y yo creo que si mantenemos la misma nivel que jugamos contra Aranda, vamos a estar allá arriba, vamos a estar luchando por quedar entre la parte alta de la tabla y podemos hacerlo muy bien. Aranda es una cancha factible, va a tener que luchar por lo que nosotros vamos a luchar, por permanencia y algo más quizás. Sí, ahí está. Aranda va a ser yo creo que los que van a estar ahí con nosotros. Es una cancha difícil, además son fiestas allí. Bueno, yo creo que no vamos a tener mucho a favor, pero claro, en pretemporada tuvimos un partido contra ellos que casi se lo dimos y yo creo que podemos ganarlo perfectamente. Continuamos y lo hacemos ahora con uno de los eventos importantes que ha tenido lugar recientemente aquí en Guadalajara. El Multivosos de la Capital acogió la edición número 68 de los Hombres de Honor, o lo que es lo mismo, la Jaula MMA Madrid. Diez combates internacionales, ocho masculinos y dos femeninos, con lo más granado de los deportistas dentro del mundo de las artes marciales. Ya saben que el MMA es un compendio de todas ellas. Entre los combates destacados, el que medía a Carla Benítez, recientemente campeona de Europa y profesora en el gimnasio Sundo Kwan de la Capital, uno de los organizadores del evento Benítez, volvió a dar espectáculo, imágenes que están viendo, y ganó a su rival, a la que no dio ninguna opción. Y nos marchamos y lo hacemos con imágenes divertidas e entretenidas, también organizado por el gimnasio Sundo Kwan. Un baile con la peña, el búfalo, así se lo pasaron en medio de las ferias y fiestas de la capital. Una mezcla deportiva, un tanto bailongo. Para cerrar, el informativo de hoy. Nos vemos mañana, que pasen un buen día. ¡Vámonos! 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 y como rameo de esa manzana y palomita fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos quiere lo que quiera yo no lo que quieras tú no vas a dominar y no, 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 no sencillamente espera más y no, 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 no te quiero recordar quizás ¡Suscríbete al canal!